Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien y con ánimo para empezar esta nueva clase de lenguaje. Hoy día vamos a practicar la fluidez de la lectura y para eso yo escogí un poema, porque creo que un poema es un buen texto para poder practicar lo que es la expresión, el volumen y obviamente la fluidez, ¿cierto? Cómo nosotros vamos interpretando también este escrito. Entonces para eso vamos a comentar brevemente lo que es un poema para después trabajar con él en la fluidez y aplicar alguna estrategia de comprensión que ya hemos visto. Muy bien, ¿qué es un poema entonces? Aquí yo les tengo un ejemplo, un poema que se titula Quiero ser pintor, ¿ya? Y bueno, se nombran algunas partes del poema, ¿ya? Tenemos la estrofa, que es este conjunto de frases, ¿ya? Tenemos el verso, que son las frases propiamente tal que cuando hay varias frases conforman lo que es la estrofa, ¿ya? Y también tenemos un elemento muy importante que es la rima, ¿ya? ¿Qué significa la rima? Principalmente palabras que terminan con los mismos sonidos generalmente y suenan muy parecido al terminal, ¿ya? Entonces vamos a leer esto y vamos a ver el tema de la rima después con las palabras destacadas. Blanco es... Bueno, primero el título. Quiero ser pintor. Blanco es mi lienzo, blanco es mi corazón. Todos los días rezo por pintar con un color. ¿Se dan cuenta acá? Lienzo y rezo están terminando prácticamente con los mismos dos sonidos. S, O, ¿ya? ¿Por qué no puedo pintar? Pues ahora te lo diré. Pues yo no puedo pensar lo que dibujaré. Diré, dibujaré. ¿Lo notan? Un campo con flores, unas flores con un campo, las flores de colores y el campo bien amplio. Flores, colores, ¿ya? Entonces ahí también podemos notar nuevamente cómo terminan esas palabras con los sonidos iguales, ¿ya? Y forman esta rima. Pero no nos vamos a concentrar en esto, sino que más bien era como para mencionarles, ¿cierto? ¿Qué partes encontramos aquí que conforman un poema? ¿Y qué es un poema? ¿Ya? Que tiene que ver que es un texto principalmente en donde se mencionan expresiones, emociones, ¿ya? Y se utiliza todo lo que es el lenguaje para poder embellecer un mensaje, ¿ya? Hay poemas tristes, hay poemas alegres, podemos encontrar de diversos temas, muchachos. Así que los invito a conocer un poquito más acerca de los poemas y si quieren también pueden leer muchos poemas y en la rutina matinal a lo mejor, ¿por qué no mencionar algunos, ya? Entonces acá yo les tengo un ejemplo que dice El pingüino tiene frío Don pingüino y su esposa van nadando preocupados Piensan que su pingüinito con el frío ha resfriado A la osa le han pedido que teja un gorro de lana Y, como ésta va a invernar, lo dejó para mañana Una bufanda escocesa ¿Podría tejer la foca? Indignada ésta responde ¿Qué no saben que soy floja? Mientras tanto pingüinito, aburrido de esperar Saltando juegan los hielos Saltando hasta transpirar No te resfríes, grita el padre No saltes, grita mamá Vuelve rápido a la cueva ¿O te quieres enfermar? ¡Qué ignorantes estos padres! Exclama el pulpo enojado A los pingüinos el frío los hace crecer más sanos María Luisa Silva Entonces, aquí yo hice un intento de leer este poema Con la mayor expresión Ojalá con la mayor fluidez y todo Pero tengamos presente que mientras más nosotros practicamos Mejor van a ser nuestras lecturas A lo mejor si yo practicara mucho más este poema Podría expresarlo de mejor manera El enojo, por ejemplo, ahí cuando expresa el pulpo Las preguntas o las exclamaciones que hace la madre El padre, el pingüino ¿Ya? Por lo tanto, es súper importante Practicar, muchachos, para que nuestra fluidez mejore ¿Ya? Vamos entonces a ver Leer con fluidez Sin detenerse en cada palabra ¿Ya? ¿Qué pasaría si yo me detuviera en cada palabra? A ver Don, pingüino y su esposa Van nadando, preocupados Y así podría seguir Pero no es la idea Porque no se entendería bien Es importante Tener una fluidez Tener descansos en los puntos Tener descansos en las comas ¿Cierto? Para poder Separar las frases también Y obviamente las estrofas Y que se comprenda mejor Nuestro poema que estamos leyendo Tomando descanso en los puntos Justamente lo que le iba diciendo ¿Ya? Entonces Vamos viendo ¿Qué pasaría si no tomáramos descanso en los puntos? A ver Y ni en las comas Dice Don pingüino y su esposa Van nadando, preocupados Piensen que su pingüino Con el frío se ha resfriado A la osa Le han pedido Que teja un gorro de lana Y como estaba invernal Lo dejó para mañana Una bufanda escocesa Podría tejerla Se dan cuenta que No No se entendería muy bien Por lo tanto es importante Que los niños que tienen Mejor fluidez de la lectura Que ya están leyendo Mucho más rápido Ahora se concentren También En respetar lo que son Los puntos Las comas Muchachos Porque eso nos ayuda también A la comprensión ¿Ya? Entonces ¿Cómo debería ser? Don pingüino y su esposa Van nadando preocupados Piensan que su pingüinito Con el frío Ha resfriado Me detengo Después parto La otra estrofa A la osa Le han pedido Que teja un gorro de lana Y Como esta va a invernar Lo dejó para mañana Entonces Ahí En esa parte Si ustedes se fijan La I Tiene una coma No se lee Y como esta va a invernar Lo dejó para mañana No Sino que I Como esta va a invernar Lo dejó para mañana Hay un pequeño descanso ahí ¿Ya? Entonces tenemos que notar muy bien Cuando hay puntos Cuando hay comas Para poder Que se comprenda mejor Todo lo que son las frases Muchachos ¿Ya? Entonces todas esas cosas Nos van a permitir Que nuestra lectura Se parezca mucho más A la manera en como nosotros Hablamos ¿Ya? Aunque algunos hablamos rápido De repente O más lento Pero Lo ideal es acercarse Como a esa fluidez ¿Ya? Como uno conversa Ni tan rápido Ni tan lento Pero deteniéndose ¿Cierto? En cada punto Y en las comas Muy bien Vamos entonces Y obviamente Que también esto Se tiene que leer Con expresión ¿Ya? Sobre todo Si es un poema Porque el poema Principal Es muy importante Que nosotros Podamos expresar Transmitir Eso que el autor También quiere A partir del escrito De su poema ¿Ya? Y Para eso Es súper importante También que ustedes Apliquen todo lo que Aprendieron Con respecto a las Exclamaciones A las preguntas ¿Ya? Entonces Vamos a ver aquí Vamos a buscar Algunas cosas De exclamación Y pregunta Para que también noten Dice A ver si leyera Sin expresiones Y leyera Estas últimas partes Del poema Vuelve rápido A la cueva Te quieres enfermar Que ignorantes Estos padres Se clama El pulpo Enojado A los pingüinos El frío Los hace Crecer más sanos No se le da Ningún énfasis Ninguna entonación Entonces ¿Cómo debería ser? Vuelve rápido A la cueva O te quieres Enfermar Que ignorantes Estos padres Exclama El pulpo Enojado A los pingüinos El frío Los hace crecer Más sanos Ya Ahí se dan cuenta Que a partir del texto Yo Me permitió Que esa exclamación La dijera Con un tono De enojo ¿Ya? Porque tampoco Es exclamación Recuerden bien Que las exclamaciones Representan diferentes emociones No es un feliz cumpleaños ¿Ya? Es una exclamación De enojo ¿Ya? Por lo tanto Hay que leerlo Con esa expresión Y es súper importante ¿Cierto? Que estemos atentos A lo que estamos leyendo Para poder transmitir eso ¿Ya? Entonces Que se note Que es una pregunta Que se note Que es una exclamación Y qué tipo de exclamación ¿Ya? Por eso Lo que les decía Hace un momento atrás La práctica Es súper importante Muchachos Para mejorar Nuestras lecturas Porque eso nos permite Conocer esa lectura Ese texto Y poder expresarlo De una mejor manera ¿Ya? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es su contenido? ¿Ya? Y a su vez Esto también nos permite La comprensión De la lectura Pues muchachos ¿Ya? Vamos entonces Ya tenemos Las expresiones Y bueno Vamos a la última parte En donde ustedes ya Este es un terreno conocido Porque en realidad Para que vean Que a partir de un poema Nosotros también Podemos aplicar Estrategias de comprensión Que ustedes ya han trabajado En clases anteriores Vamos a ver Aquí hay una pregunta ¿Por qué Don Pingüino Y su esposa Nadan preocupados? Vamos al texto Tenemos que sacarnos Esa idea de la cabeza Que leyendo una sola vez Después vamos a ser capaces De responder Porque muchas veces Es necesario muchachos Volver al texto Para poder recordar La información ¿Ya? Aunque hay niños Que tienen muy buena memoria También Ya Entonces dice La primera estrofa Don Pingüino Y su esposa Van nadando preocupados Piensan que su pingüinito Con el frío Ha resfriado Ya Entonces ahí Tenemos información Del poema Que es explícita Por lo tanto La estrategia Que estamos aplicando Aquí es Extraer información Explícita Porque incluso Podríamos llegar A subrayar Ahí en donde explica Cuál es la preocupación De estos papás pingüinos ¿Ya? Por lo tanto Es súper importante Que estemos atentos Porque también Pueden haber preguntas Aquí De información Explícita Y vamos Nuevamente Entonces A la otra pregunta Dice ¿Por qué le piden A la osa Tejer una gorra? ¿Ya? A ver A ver A la osa A la osa Le han pedido Que teja Un gorro De lana Y Como Estaba a invernar Lo dejó Para mañana Entonces Esa pregunta Aquí no está La respuesta ¿Ya? Pero podríamos Inferir Que a lo mejor La osa Se dedica A tejer O es hábil Con las cosas Manuales Ya quizás No sé Pero Eso no lo dice Aquí en el texto Por lo tanto También podríamos Encontrar a lo mejor Información Que podríamos inferir A partir del texto ¿Ya? Porque por algo Le están pidiendo Ahí a la osa Que teja ¿Ya? Entonces Vamos a Formular una pregunta También ¿Ya? Vamos a formular Una pregunta Y vamos a También A explicitar Una opinión ¿Ya? A ver ¿Qué podríamos preguntar? A lo mejor Ustedes también Pueden pensar En la casa En este momento Mientras yo También pienso una Vamos a leer La siguiente estrofa A ver si podemos Sacar alguna pregunta Que podamos formular Mientras tanto Pingüinito Aburrido de esperar Saltando Juegan los hielos Saltando Hasta transpirar Entonces Mi pregunta Podría ser ¿Por qué el pingüinito ¿Por qué el pingüinito No se abriga? ¿Ya? Eso puede ser Una pregunta ¿Por qué el pingüinito No se abriga? Puede ser ¿Ya? A lo mejor No está tan Preocupado Como los papás De estar resfriado ¿Cierto? Sino que está más Preocupado Entretenerse Yo sé Yo sé Yo sé que a ustedes También les puede Pasar lo mismo En la casa De repente ¿Ya? Pero es importante Abrígarse Sobre todo Cuando hace frío Ya Eso es una Formulación De pregunta ¿Ya? Pero yo también A partir de esa Misma estrofa De la información Que me entrega Podría formular Una opinión Podría decir Que el pingüinito Es muy descuidado O muy desobediente ¿Ya? Porque no le hace Caso a los papás ¿Ya? Entonces Ahí es una opinión Que yo puedo explicar ¿Ya? Es desobediente Porque no le hace Caso a los papás ¿Ya? Entonces ahí tengo Mi opinión Y ven cómo Podemos aplicar Distintas estrategias De comprensión Lectora A partir de un poema Que no es un cuento Que no es un texto Informativo Como ya lo han visto Que no es una carta Sino que es otro género Que corresponde Al poema ¿Cierto? Y que podemos Aplicar las mismas Estrategias de comprensión Y que también Obviamente Estos géneros Nos permiten Practicar mucho Lo que es la expresión En el volumen La prosodia ¿Cierto? Que leemos nosotros Los textos ¿Ya? Así que esas serían Estas dos grandes partes De la clase Muchachos Vamos a practicar La fluidez Y también vamos a aplicar Estrategias que ya hemos visto De comprensión lectora Ahora les toca a ustedes Ir a su ficha Y comenzar a trabajar ¿Ya? Ahí hay un poema Distinto obviamente a este En donde La idea es que usted Lo practique Lo lea varias veces Y luego de leerlo Usted también Reflexión en torno A cómo lo estás leyendo Respetaste los puntos Pronunciaste correctamente Las palabras Todas esas cosas ¿Cierto? Van a formar parte De tu auto-evaluación Que está ahí mismo En la ficha Y luego de eso También vas a responder Algunas preguntas Para aplicar estrategias De comprensión lectora Así que Eso sería la clase Espero que les vaya Muy bien Y cuídense Mucho Nos estamos viendo La rutina De tu auto-evaluación De tu auto-evaluación Gracias por ver el video.